Hoy disfrutamos de una exquisita comida japonesa, asiática y con buenos amigos. De verdad es que disfrutar de una comida con gente que quiere, pues te sabe mucho mejor. Además que aquí en Ginza, en San Pedro Alcántara, desde que ellos cogieron esta familia, que es Ali y su marido, cogieron esta empresa, la verdad es que siempre están trabajando porque sus productos son de calidad. Y si no, vamos a ver la opinión de nuestros amigos, que ellos sabemos que les gustan mucho los sushi, que van a comer siempre que pueden, pues a sitios diferentes. Y vamos a pedirle su opinión, a ver qué le ha parecido sinceramente, porque como es de confianza, si nos van a dar su opinión sincera, y yo sé que lo son. Tanto Isabel como el señor Zambrano, que ellos siempre son sinceros a la hora de opinar. Y sí que me interesa su opinión. Primero saludamos a mi querida Isabel. Isabel, bueno, que... Hola, Elenita, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido hoy, no? La verdad que sí, hemos disfrutado muchísimo de la comida, muy buena. La verdad es que el sitio es precioso y el servicio buenísimo y la comida de una calidad estupenda. Bueno, qué variedad de sushi, ¿qué te ha parecido? Bueno, la presentación ya, la presentación no se come, pero también estaba... Impresionante, impresionante. Y luego los sabores y la variedad de sushi, de todo lo que nos han puesto, muy bueno, buenísimo. Bueno, tenemos que repetirlo, esto más recién, que nos ha encantado. Es un sitio nuevo que hemos conocido y que esto ya, para ser así, dos. Y además que esto no engorda, porque esto es pescadito, así fresco. Efectivamente, buenísimo. Vamos a preguntarle aquí a Francisco Manuel Zambrano, siempre le digo Zambrano. Pues es que me gusta a mí eso de Zambrano, me gusta a mí el nombre. Muchas gracias, ¿cómo estás, Elena? Pues estamos encantados de compartir hoy esta quesita comida con vosotros, que sabéis que queremos mucho. Y que me vale mucho vuestra opinión, porque sé que habéis participado también en otro tipo de programas, en radio. Y la gastronomía, pues aquí es muy importante, porque sin salir de Marbella podemos viajar gastronómicamente a muchos países, porque hay una gran variedad. Hoy, comiendo aquí en Guinza, que es la primera vez que venía. Sí, yo es la primera vez, lo he conocido por ti, efectivamente no lo había conocido. Me ha sorprendido muchísimo. Ya no solo la calidad y la materia prima, que me parece que está muy rica, muy buena y de primera calidad, sino los emplatamientos de la misma comida, ¿no? El plato del barco lleno de varios tipos de sushi, me ha parecido, aparte de que la imagen es preciosa, muy original y muy, muy divertido y además muy bonito. Y después el tema del pescado crudo, que hemos comido esa dorada limpia, con hecho, con su raspa, con la cabeza y después con todos los, con dorada, con salmón, muy rico todo. La calidad espectacular, lo que es el emplatado impresionante de un restaurante de categoría. Y sí que me ha sorprendido, ¿no? Pues no lo conocía. Yo sé que sí que te gusta, os gusta, nos gusta todo lo que estamos aquí, probar cosas diferentes. Y ahí está también, ¿no? La esencia, ¿no? De no siempre es lo mismo. Y aquí ya hemos visto una carta, habían estado también aquí tus hijos, Borja y David, y nos decía, increíble, la carta que tienen con una gran variedad de comida. Era imposible probar toda la carta, pero era imposible, pero se han quedado, que son jóvenes, se han acostumbrado también a comer fuera y se han quedado sorprendidos de la carta y los precios. O sea, calidad, precio, todo va unido, ¿eh? Es que es eso también, porque aparte luego unos precios estupendos, muy buenos. Vamos, que no te imaginas que con lo que estás viendo, lo que es eso, luego los precios, o cuando ves la carta, los precios, luego lo impresionante, cómo te lo ponen, la calidad y la presentación que tiene, que, vamos, merece la pena. No, no, no. A mí me pasó igual. La primera vez, cuando yo he visto la carta afuera y está ahí entrado, yo no me podía imaginar cómo era realmente venir aquí y probarlo, ¿eh? O sea, que por eso quería preguntar, porque de verdad, la impresión, ¿qué causa? Desde luego que yo no, de verdad, este no lo conocía la primera vez que viene. Es verdad que a mí me gusta la comida japonesa y de verdad puedo decir que recomiendo a muchísima gente que lo pruebe. Sé que tienen otro también en Nueva Andalucía, pero este de San Pedro, el sitio ese es ideal, está muy bien montado para aparcar y la calidad del producto de la materia prima es espectacular y los platos son muy, muy ricos, está muy bueno y además el precio es, yo creo, que un poco barato para la calidad que pone. Me parecen bajos. La verdad es que hemos podido disfrutar de una maravillosa almuerzo, una comida sana saludable, hoy puedo decir que me he cuidado, que he comido sano y que, bueno, pues podéis hacerlo todo lo que quiera, porque esto es una maravilla, en Ginza, en San Pedro de Alcántara o Nueva Andalucía. Pues muchas gracias, queridos amigos y, bueno, seguiremos viniendo, claro que sí, ya es un referente para nosotros. Gracias. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro de Alcántara, frente al boulevard, teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio.